Hola chicas que tal, buenos días de hoy les vengo a traer un review sobre los cosméticos de granice.com, bueno me mando en un sobrecito me vino estas 6 sombritas, aparte también les voy a enseñar las que me mando en el intercambio que hicimos, también me mando de sus cosméticos y también les voy a hacer el review de ellas, pero primero les voy a hacer de las 6 que me mando, acá tengo yo las en seco y con agua como se quedan y bueno, aquí ella me mando unas tarjetitas, como pueden verla, ella es la señora, bueno entonces señora igual que yo y bueno acá como ya saben la pueden buscar en facebook, en twitter y en youtube, también la pueden buscar, ahí como pueden ver, son super bonitas las sombras, hoy que he hecho el look que ya voy a subir el video y bueno vamos a comenzar primero con la primera que les voy a mostrar que se llama money green, que es este, que es un glitter suelto, que es verde, ok verde, ok verde, hoy se las voy a abrir para que la puedan ver, es así, y bueno este aquí está sin nada, esta de aquí y aquí está con agua, ok con agua, bueno ahora comenzamos con otro, que es este, que es este, que hice siren, este color, que es un, como un verdecito, como un verde agua, es muy bonito este color, hoy se los voy a abrir para que lo puedan ver mejor, este color, este color, y acá también tengo acá, para que vean como es, este es en seco y este es con agua, como pueden ver es bien vibrante el color, como lo pueden ver, es super bonito, bueno otro color también, es el aloha, este color verde, este, perdón, color amarillo, es un amarillo vibrante, es un amarillo bien fuerte, es muy bonito este color, es un amarillo, no es este, no es color amarillo mate, tiene brillitos, y es este color amarillo, que es este, que es este, que es un color oscuro, bien oscuro, es como un negrito, como un color negro, ahí vean que lo puedan ver mejor, y acá tengo también, ok, este está en seco, y este de aquí, que está en, en, un húmedo, húmedo, con agua, con un pincelito, lo humedecí y lo quité ahí, el otro también, que es uno de mis favoritos, que me gusta mucho, este color, que se llama bonita, vean este color, es un color muy bonito, y acá también tengo la muestra, este es en seco y este es en mojado, como pueden ver, se ve muy bonito este de aquí, este color, se ve super bien ese color, el otro, es un charme, este color de acá, es como, es como un morado, y también se los voy a abrir para que lo puedan ver, es así, y bueno, esta de acá es, en seco y este es en mojado, como lo pueden ver, pinta muy bien, y pueden utilizarlo así como, para delinearse, también queda muy bonito, si tienen aquí su fijador de sombra, esos líquidos, líquidos creo que hay, y con eso lo pueden también pintar, o si no lo tienen, también puede ser con, con, con agua, con lo que ustedes tengan en casa, no hay necesidad de tener ese, ese producto en especial, bueno, ahora, lo que voy a hacer es, limpiarme las manos, que voy a hacerlo, y voy a hacer de nuevo con los otros productos que ella me mandó, del intercambio que hicimos, ¿ok? Bueno chicas, ya aquí estoy, después de un rato que he hecho las pruebas, bueno, son 15, son 16, que ella me vio, son estos botecitos chiquitos, bueno, yo ya les saqué ya la envoltura, porque toditos vinieron en paquetado, bien selladitos, y bueno, se los voy a enseñar, bueno, el primero que les voy a enseñar, se llama, se llama Posh, pueden ver, es este color, también discúlpenme que no lo voy a poder abrir, porque es muy, tengo miedo que se me vayan a caer, como ven, ahí les voy a enseñar, y es este, este es en seco, y este es en unero, ok, bueno, y ahora el otro color que se llama Valky, Valky, ay no sé, bueno, ahí les voy a dejar, aquí abajito, está ahí el nombre, es este color, es como un morado, un lila así, es muy bonito, y ahí les, ahí está, es un color muy bonito, y es el de aquí, el que es el siguiente, y acá está, está en seco, y en mojado también, y en húmedo, el siguiente color es el Johnny Smurf, que es el que yo usé para este maquillaje, este color que es muy bonito, ay Dios, tengo miedo a que se me calla, por eso que no quería, no quería abrirlos, ahí está, y acá también, aquí está en seco, y en húmedo, ven que pigmentan muy bien los colores, ahora le empiezo con el, con el, este color que se llama, Cleopatra, así es el Cleopatra, es este, es como un doradito, es como un dorado, ahí está, este de aquí húmedo, es muy bonito el color, la verdad que me gusta mucho, el siguiente color es el Habibi, es este, es como un verdecito, es muy bonito, se ve así como, un verde medio azulado, o así, es este de acá, es como un, es como un, es como un, es como un cobrecito, es como un cobre, acá como pueden ver, está en seco, y acá está en, en, el húmedo, ahora el siguiente color se llama Champagne, ahí está, es también como un tono, eh, doradito así, pero más para amarillo, y tiene como que unos destellitos así, les veo como unos destellos como pasando para verdes, así, medio tornasolado, muy bonito, es este, este de acá, este color, ahora empezamos con la tina, la tina grave, es como un, un rojizo, un guinda, es brilloso, también, es bien vibrante el color, y acá está, este, este está en, húmedo, y este está en seco, el otro color, es el agua, aquamarín, que es el que utilicé también para este look, creo que sí, este fue el que usé, creo, sí, sí, este fue, es este, es súper bonito este color, me encantó mucho, ahí lo van a ver en el maquillaje que he hecho, con estos productos, con estos productos, este color, se ve súper bonito, es este, aquí está en mojado, en húmedo, y acá está en seco, bueno, no me falta el Cuba Blue, es un azul bien intenso, es un azul bien, bien intenso, este color, es muy bonito, es este, disculpame que me voy a parar, porque no van a poder ver bien, es este color, ok, luego empieza con el cupcake, es como un morado bien oscuro, este, es muy bonito, este color, este de acá, ahora empezamos con el Army Wife, que es como un verde, muy bonito, bien bonito es este color, yo no lo había visto antes, vengan, vean este color, que es muy bonito, es como que un verde, y como doraditos, amarillos, bien bonito, se llama Army Wife, ahí está, es este color, lo pueden ver, es muy bonito este color, ahora empezamos con el otro, que se llama Karma, sí, se llama Karma, que mi amor, toma, ok, es este color, se llama Karma, como les dije, ahí está, aquí está el color, es este color, que está aquí, es muy bonito, veanlo, aquí está, es seco, ahora falta el que se llama Miami, es un color muy bonito, veanlo, ahí está, es este color, este, aquí está en seco, el otro que me encantó, el color de verdad, me gusta mucho el Posh, y el, este de aquí, el que utiliza para esta maquillaje de acá, es hermoso, las combinaciones, son muy bonitas, son como un tron rosa, como dorado, algo así, medio tornasolado, bien bonito, y para que, ahora me voy a enfocar bien cerca, es un color precioso, así con las manos ya sucias, es este color de acá, les voy a enfocar bien, es este color, no se puede ver por la luz, es este color de acá, ok, ahora, el último color que ella me mandó, fue este potecito, que es un, fire, algo así, este color, que es, son glitter, y ese, es este de acá, es este glitter, y acá está el húmedo, yo lo probé en el húmedo también, y bueno chicas, eso es todo, bota bien, bota, y es, es súper, súper, súper bonita, los colores, yo antes yo no sabía que maquillaje, hacerme, estuve probándome todos los colores, en el rostro, y bueno, y si, bueno, pude ya lograr hacer un maquillaje, porque a veces hay que, ver, como que, es que, no sé, a veces quieres hacerte bastante maquillaje, no sé si no vale, por cuál empezar, entonces bueno, yo voy a empezar con este look, que espero que les guste, ya les voy a subir el video, no sé si subiré antes de este video, o después de este video, porque demora para cargar, y bueno, espero que nos vemos hasta la próxima, ya saben que acá abajito, les voy a dejar, el link, para que vayan a su página, de Facebook, y le pongan un like, de ella su página, y bueno, yo estoy encantada con estas sombras, estoy muy contenta, y muy feliz, de que me hayas mandado estas sombras, se las recomiendo mucho, ya saben que pueden comprarla, ahí, no recuerdo cuantos eran los precios, de verdad, a fin, disculpenme, pero, podrán ver, podrán, ver y consultar con ella misma, ahí, en, ahí en, en Facebook, ya saben chicas, nos vemos, bye bye,